Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro, activalo marcando asterisco 777 numeral opción 3. Claro que sí, presenta la sección económica. Así es Carlos, efectivamente el directorio del Banco Central de Honduras este día ha anunciado una serie de determinaciones para poder ayudar en esta crisis económica debido a la pandemia del COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. Adicional a las medidas que se están implementando para mitigar el impacto económico del COVID-19 el presidente del Banco Central de Honduras, Alfredo Serrato, anunció este día la incorporación de otras acciones entre ellas la inyección de liquidez al sistema financiero, reducción de inversión obligatoria en moneda nacional de 3 a 0%. Reducción de inversiones obligatorias en moneda nacional de 3 a 0%. Esta reducción inyectará liquidez al sistema financiero por 6.500 millones de limpias y será efectivo a partir del 9 de abril del 2020. Adicional a eso, también se suspenderán la subasta de valores durante el segundo trimestre del 2020. Suspensión de las subastas estructurales de valores del Banco Central de Honduras durante el segundo trimestre del 2020. ¿Qué quiere decir? Que durante los meses de abril, mayo y junio, el Banco Central de Honduras no absorberá liquidez del sistema financiero a través de letras o bonos. Las medidas financieras anticíclicas son insuficientes para hacer frente a la crisis que está dejando el COVID-19 en Honduras, señala el FOSDE. En ese sentido, la autoridad monetaria tiene que empezar por establecer un tipo de cambio fijo, dada lo que resta el 2020 y parte del 2021. Dado que Honduras tiene el nivel suficiente de reservas internacionales netas para establecer una medida de este tipo. Así garantizamos, por un lado, los costos fijos a las empresas que importan principalmente bienes y servicios de consumo intermedio, y por el otro, aseguramos el poder adquisitivo de los hogares. El presidente del Congreso Nacional reacciona en su cuenta de Twitter, celebrando la decisión del Banco Central de Honduras de bajar el encaje legal y poner a circular más de 11.500 millones de lempiras en el sistema financiero para enfrentar la crisis económica que se está provocando por el COVID-19. E hizo un llamado a los bancos a trasladar cuanto antes el beneficio al pueblo. El FOSTE, por su parte, asegura de que hace falta más que estas medidas cíclicas que se están implementando y se requiere de un mayor estudio para poder hacer un poco el balance de cómo contrarrestar este efecto negativo en la economía del país. Con este informe yo retorno con usted. Estudio Carlos, buenas noches. Subilo todo con el internet y llamadas ilimitadas de Claro. Activarlo marcando asterisco 777 numeral opción 3. Claro que sí presentó la sección económica.